10 curiosidades que no sabías. A continuación, te presento curiosidades que no sabías que existían, desde ratas canguros hasta zorros de la nieve. Quédate a ver este video. Pastelillo japonés. No podrás imaginarte cuánta atención y disciplina requieren las golosinas y en especial esta. Estoy hablando del Moshi de Japón. Es un pastelillo pegajoso hecho con un tipo especial de arroz, el cual se mezcla con otros ingredientes para hacer una masa pegajosa, que luego se hierve y se sirve aún estando blanda y viscosa. Pero no es así de fácil. Para poder tener la mezcla perfecta, es necesario golpearla varias veces por segundo, con implementos adecuados y gigantes. Sin duda, hacer eso es toda una prueba de determinación, confianza y sincronía. Pero todo esto no es suficiente. Luego de golpearlo, es necesario a mano rápidamente. Y lo que no sabes es que el pastel de arroz es amado en Japón, tanto como el proceso de amasado. Ratas canguro. Nunca he sabido que existe este animal. Es uno de los roedores más increíbles de todos. Este roedor, aparte de sus patas altarinas, cuenta con otra increíble habilidad, que es su oído. Pues su oído, es uno de los más avanzados del mundo animal. Con esta habilidad, puede evitar el ataque de una serpiente en mitad de la noche. Estas dos habilidades en conjunto, hacen que sean presas muy difíciles para los depredadores del desierto, como la serpiente cascabel. Gracias a todo esto, cuando la rata escucha a la serpiente antes de que ésta la detecte, suelen atacarlas lanzándole arena con sus patas. Sydney Kennett. Esta niña con tan solo 14 años de edad, captó la atención de todo el mundo. Ya que se volvió toda una maestra del paracaidismo de interiores, solo mírala, es impresionante. Parece bailarina de ballet, con la única gran diferencia que no le hace caso a la gravedad. Ella es conocida por ganar varios premios, incluso un récord mundial por la cantidad de vueltas de un paracaidista de interiores en un minuto. Sin duda, esta niña es impresionante. Sin embargo, muchos pensarán que le encanta lanzarse de paracaídas desde un avión, y la respuesta es no, pues ella no siente interés alguno con aprender. El sueño de Sydney es que el Comité de los Juegos Olímpicos califiquen su deporte como un deporte olímpico, para así poder competir por una medalla de oro. Pero esto puede tardar un poco, ya que este deporte es nuevo. Arte. Si bien sabemos, el arte perdura con el tiempo. Pero este no es el caso de Andrés Amador, un artista inusual que utiliza la playa como su lienzo, y un rastrillo como su pincel según lo que vaya a realizar. Andrés dice que este arte funciona como un ejercicio que ayuda a aceptar y cuidar a la naturaleza cambiante e inestable del mundo. Amador tiene dos tipos de diseños para sus obras de arte, los geométricos y los estilos orgánicos. Cuando va a realizar el diseño del arte geométrico, planea cuidadosamente todo y luego lo crea. En cambio, para los diseños orgánicos se deja llevar, y llenando los espacios de patrones en la forma más eficiente posible. Lengua de gato. Tal vez ya sabías que los gatos utilizan su lengua para asearse y cepillarse, pero lo que no sabías es que esa lengua funciona como cepillo. Suena extraño, pero es así. Esta lengua tiene miles de espinitas hechas de queratina, el mismo material del que están hechas las uñas. Si la observamos desde un microscopio, estas espinas parecen pequeñas uñas de gato, y su funcionabilidad es aún más eficiente que la de un cepillo normal, ya que la forma de estas hacen que no se les peguen los pelos. Así que ya lo sabes, todos los gatos vienen con cepillitos integrados. Acantilado. Lo que te voy a indicar no es un acantilado cualquiera. Se trata de una yentagú, uno de los edificios religiosos exuberantes y grandes del mundo. Se encuentra en la región de Tigré, en Etiopía, una región muy comentada por sus grandes acantilados de piedra arenisca. Este increíble templo fue directamente esculpida en la tierra en el siglo V d.C. Pero tiene una complejidad. Para llegar a ella es necesario escalar el acantilado, y es así como muchas personas de todo el mundo prueban su fe. Sin duda alguna todo un acto de fe. Fue construida por un antiguo predigo llamado Padre Yenata, y se dice que la construyó para acercarse más al cielo y cuidarse de todos sus enemigos. Aún así, la iglesia sigue funcionando y atrae peregrinos de todas partes. El zorro de la nieve. Lo que se observa a simple vista es un zorro zambulléndose en la nieve de un salto. Los zorros son criaturas muy astutas, ya que necesitan alimentarse y siempre lo consiguen incluso en las condiciones más complejas. Por eso, no es de extrañar que con el tiempo el zorro haya desarrollado formas de cazar. En un principio parece gracioso, pero es la forma que tiene el zorro de acechar y buscar su presa. Cuando cree que encontró el lugar exacto, salta y se entierra en la nieve para atrapar a la presa. Keymax, ¿has escuchado hablar de un helicóptero con dos rotores? Pues este helicóptero de carga de última tecnología cuenta con dos rotores que fusionan desde el inicio, así que no hay la posibilidad de que las aspas choquen, si eso era lo que te asustaba. Pero además de verse genial, este sistema de dos rotores le da bastante ventaja sobre otros helicópteros, ya que el uso de energía que ocupan es mucho más eficiente, permitiéndole ir más lejos con menos combustible. Y asimismo también le permite cargar más peso que otros helicópteros. Sin duda un helicóptero increíble. Jeremy Telford, se lo denomina el rey de los globos, pues su escultura de globos es excelente. Y no lo creerás, Jeremy rompió el récord mundial al construir el perro de globos más grande del mundo, el cual lo llevó a trabajar 80 horas. Pero ese no es su único logro, también realiza disfraces de globos, si estás escuchando bien. Hizo una recreación de la noche estrellada de Van Gogh, con el único material que fueron los globos redondos. También hizo, únicamente con globos, las siete maravillas del mundo. Jeremy se siente sumamente satisfecho con su trabajo. Y a este punto de su carrera, se dedica exclusivamente a las esculturas de globos. Sin duda, un gran talento. Las flores y los insectos. Los insectos y las flores hacen un buen dúo, ya que los insectos son los encargados de polinizar las flores. Es algo un poco común, pero a lo largo de la historia han aparecido versiones un tanto extrañas de insectos y flores. Como es el caso de las violetas persas y los abejorros. Estas flores se caracterizan porque únicamente darán su polen a los abejorros que vibren más fuerte. Es algo así como un candado especial para que solo los abejorros lo abran. Todos los científicos están de acuerdo en que esto es una estrategia para que los abejorros que tengan el zumbido deseado tengan un acceso a su polen. Pero lo más interesante es que plantas que son tan importantes para los humanos como los tomates y las papas usan esta técnica de polinización. Y cuéntame, ¿cuál de estas curiosidades no sabías y cuál te llamó más la atención? Déjame en los comentarios que los estaré leyendo.